Música Viene, 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 viene Que pasen por aquí Team Marine de Oping Limba Jesús Remy ¡Vamos! ¡Venga, Remy! ¡Venga, Remy! ¡Venga, Remy! ¿Qué pasó? ¡Quién pasó! ¡Lick! 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 ¡Cachibi! Fer y a Remy Terminal Bomb ¡Póme! ¡Cómonos! ¡Póme el B! ¡Póme el B! ¡Vamos! Vamos allá, vamos allá. Dale paquitín, dale paquitín. ¡Mierda! Baby, ayúdame a apuntar. Vamos, que la primera se cabecea, ¿no? Vamos allá. ¡Vos, vos, 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 vos! Todo el mundo contando. ¡Y se la damos en 3, 2, 1, más, mátalo! Tú sabes cómo es que empiezo, yo siempre en otro piezo. Tú piensas que duplicar a mi contenido es inmenso. Tú sabes que ahora el voz se llama universo. Pero aún así mi pana con mi flow siempre un universo. Tú no llegas a mi contenido para que siempre es más adverso. Yo uso todos los versos, con tu novia yo converso. Cuando uso todos los versos, contenidos con versos. Tú tienes la cabeza amarilla, mi pana, pero tú eres otro mes o otro mes. Que sobra en toda la competencia. Para mí tú eras la cobra donde el diablo está rápido porque en esa ausencia. Rapper, recuerda que te toca una y que te gane una vez. Así que te toca una. Última. ¿Qué es lo que te pasa, buen panico? Buscándome a mi pana que yo suelto. Tú sabes que yo no bailo demo. Siempre es de mi pana que me den flow. Ten cuidado, mi pana, yo nunca lo puedo slow. Pero para ti, buen maricón, yo siempre... ¡Cambio! Ya, ya, este me dice, tú sabes cómo yo con eso termina. Yo no sé cómo comienza, pero sé cómo termina. Celebrándome toda la rima en la segunda ronda. ¿Qué piensas de que yo le iba a rimar con la misma, loco? Es mejor que tú te encondas. Este de los fritaleros que siempre se traba y en la ronda dice que tienen veneno y aconda. ¡Oh! Sí, este es el real flow, manito. Cállate la boca, tú no ves que tú no vas a joder conmigo. Ponte a vender pastelito. Si no te doy con el brazo del polaco, te doy con la pastelito. ¡Ah! 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 Que salen los hombros de mis cráneos. ¡Ey! Yo te voy a nadar, pero por lo que me importa, te voy a lletar uranio. ¿Ok? Conmigo no. Te doblo con un poligo, no. Gané esta mierda, no consigo, bro. Por tu talongo, limba, ya llegó. ¡Ah! Por cima. Estos patrones que se dejan vacíos. ¡Ah! Pa' ver si tú puedes, por lo menos, sálvate de una piraña del río. Ya que tranquilo, brother, tú no ves que te hago un crossover. Hay que dame un novel, porque no ves los vasos que estoy girando. ¡Ey! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Gente! ¡Seguimos con la segunda ronda! Parte de Rémy. Termina de impacto. Cuatro por cuatro. ¡Vibre! ¡Dónde un vino! ¡Vamos! ¡Dónde están! ¡Dónde están los vatos, ya sé que es una pata. Pero no es como yo soy yo. ¡Sabe que tú eres como de mi! ¡Yo no estoy a este término, mato! Cándame que yo improviso a mi mar. Tu no gano en este formato. Soy República Dominicana. Tán que diga por eso yo te lo hago lento. Tú no vas a poder ganarme en este enfrentamiento El procedimiento lento. Mi huevo es como Iverson, tu yulta te penetra bien a mesa. Y te penetras bien aliento porque tú sabes para que el flow siempre te doy los trotes. Yo no soy Michael Jordan, Dennis Rodman es tu novia porque aquí siempre te da los rebotes. Yo soy Dennis Rodman porque tengo el pelo de colores. Contra mí no pueden rebotar maldito abusadores. ¿Qué tú quieres? ¿Que el tiro de Celerinba te mejore? ¿O qué prefieres? ¿Que te entierren en la fosa de los girasoles? Yo soy un gran malón cada vez que improviso loco a este patador. Tú sabes que a gente siempre y a Dios la daño. ¿Qué importa que tú la de que aquí soltamos al malón? Dije lata yo, palomo en lata bro. ¿Cómo crees que tú me vas a ganar batata y lata yo? Te llámeme tú, palomo, porque tú no estás viendo que la multitud me la pongo. Tú no vas a poder conmigo ni ya estoy como con un salto que me llegara con un solo. Mira, tú sabes que te gano, tú sabes que el cerco te ha abatido. Pese que eres veterano, pero al final se arrancó de raíz. Simplemente yo sé que te gano, yo a ti te divido. Luego te sumo y te resumo mil para que perderás en este feliz. ¡Ya! ¡Ojima! Maldito indígena, no puede con mi inteligencia súper, súper alienígena. Él me arranca de raíz, claro, para coger la yuca. O sea, indígena. ¡Bien! Mira, un aplauso para la batalla. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Y el delito de verdad. En tres, dos, uno... ¡Limba! ¡Un aplauso para Jaime! Amén.